Hola chicos, bienvenidos a mi canal de analista impactante, advertencia de canyaman es su familia, no molestan más de Demet, todos los detalles de nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro video antes de continuar con nuestro video, muchas gracias, el famoso actor de canyaman es una impactante, advertencia sobre su familia, Demet Özdemir, Yaman que está del día con las noticias de amor y los rumeros de relaciones, que han estado en la agenda de las secciones de la revista últimamente hizo una declaración de su familia sobre Demet Özdemir, y les pidió que más tuvieran alejados de él. Según noticias del circulo cercano de yaman, el actor afirma que estaba preocupado por la actitud de su familia, así ya Demet Özdemir. Yaman que pensó que la familia se enfrentaría a una situación negativa, pidió su familia que fuera más comprensiva y democrática con Demet Özdemir. Se afirma que la advertencia hecha por la familia de Yaman, decía, alejate de Yaman, la estás puerendo muy triste. Se dice que el motivo de esta advertencia del jugador es su malestar por las especulaciones que se hacen en medios y redes sociales. Yaman y Demet Özdemir aparecieron con frecuencia en grupos de revistas con sus relaciones coincidentes en los últimos meses y deleitaron en muchos de sus fans. Pero la pareja parece estar harta de estar constantemente en el centro de atención de los informes de los medios. El recuerdo terrío de Yaman y su familia parece tener como objetivo mostrar más respeto por la vida privada de la pareja. Aquí llegamos al final de nuestro video. Si te gusta nuestro video, no olvides suscribirte al canal y compartir el video. Adiós. Adiós. Adiós.